Bueno, pues volvemos con un nuevo reto de tacón y en este caso vamos a hacer uno de curiosidades sobre la Liga Iberdrola y lo vamos a hacer con una persona que es muy experimentada en la Liga Iberdrola precisamente. Estamos con Ana Romero, con Willy, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Estás preparada? Te voy a decir 10 preguntas, ¿vale? Las 10 son sobre curiosidades de Liga Iberdrola, vas a tener que acertarlas. ¿Estás preparada? Preparadísima. Bueno, pues vamos al lío. Toma, para ti. Gracias. Copa es seguro que es Levante. Poliga, será el Bilbao. Añorga, ¿no? Bilbao, Bilbao. Pues… me la juego y digo el Barça. Entre… cien mil o doscientos mil. El exacto no te lo sé decir, pero… Pues imagino que en el partido del Valencia-Levante. ¿No? En el Atlético-Madrid. ¿No? Atlético-Madrid… Sí, en el Wanda, ¿no? En el Madrid-F… Pues un… Barça-Atlético-Madrid. Charlin, ¿no? Charlin, ¿no? Paño. No sé decirte, súper liga, liga verdorola. Y yo es que me quedé en súper liga. Y luego ya fue liga verdorola cuando me fui. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!